¿Todo este fin de semana, con tantas emociones y todas las cosas que se han vivido, necesitaba un broche como este? Pues sí, pero nos ha costado, sobre todo, nos ha costado entrar en el partido, paradójicamente. Yo creo que esperábamos que la entrada fuera un poco más, no sé, más con otro nervio, ¿no? Y nos ha costado meternos de verdad, hemos vuelto a sufrir el campo, hemos empezado a combinar, hemos encontrado un par de jugadas buenas, pero la primera que hemos perdido ya por dentro, pues nos ha costado habilitarlo. Pero aquí, pues nos está generando mucha inseguridad, porque no hay posibilidad de tener fluidez en el juego, no hay posibilidad de combinar. Y claro, estamos como siempre con el deseo y chocándonos un poco con la realidad que es la que tenemos, ¿no? Entonces, eso nos ha lastrado, nos ha lastrado. Al final se acaba resolviendo el partido en esa jugada, no lo han parado, pero el equipo había hecho menos. Yo creo que sí, yo creo que sí, sobre todo porque a balón para hoy prácticamente hemos rematado todo. Sabíamos que eran las opciones importantes, este es un equipo, no lo olvidemos. Ningún equipo le ha ganado por dos goles al Getafe, ninguno. Este Getafe B, que hoy ha salido aquí en el Tartiere, empató con diez jugadores en Tenerife a uno. Es decir, que estamos viendo la liga, los resultados que hay, estamos viendo la igualdad, cómo los equipos pierden. Hay muchas dificultades para todos, para todos. Y nosotros, pues hoy es evidente que para mí, fundamentalmente por el estado del terreno del juego, no hemos pedido tener un juego combinativo. Era muy complicado, pero el equipo nunca renuncia. Nunca renuncia y busca hasta el final sus posibilidades. Y yo creo que cuando alguien persevera tanto, hoy sobre todo, además, lo quiero recalcar porque creo que la afición ha apoyado desde el principio hasta el último minuto. Es un equipo básico para nosotros siempre. Yo dije la rueda de prensa el día pasado. Emocionalmente, para este equipo es muy importante que la gente esté con nosotros, para que podamos tener continuidad. Somos un equipo muy sensible a lo que hace la afición. Y la afición ha estado de principio al final. Y por eso tenemos que agradecerlo y tenemos que reconocerlo cuando es así. Y nos alegramos un poco porque en el último tramo nos han vuelto a aparecer ciertos fantasmas. Ya los hemos resuelto, lo doy por bueno y de aquí en adelante somos capaces de todos pensar que cuando metemos uno vas a meter el sol mismo. Después de tres empates consecutivos o probablemente ahora es cuando se puede valorar de mejor manera esos tres puntos sumados. Sumar siempre sumar. Sumar siempre sumar. Más fuera de casa. Y para mí más por la forma de hacer las cosas. No olvidemos que contra el Atlético de Madrid empezamos perdiendo y conseguimos empatar. En Tenerife empezamos perdiendo y conseguimos empatar. El día de mi juego un partido con control total nos empataron en la última situación. Hoy hemos vuelto a ganar. Realmente la forma de hacer las cosas también tiene su valor. Y bueno, ahí estamos. ¿Y si estoy trabajando en el aspecto flexivo, cuesta sobre todo elabora como si tienen inversiones, cuesta? ¿Cambio en el aspecto flexivo el equipo está bien? Pues mira, de los 16 partidos hemos jugado. De los 16 partidos, en 15 les marca gol. En 15. Fuera de casa somos el único equipo que ha marcado gol. El único equipo. El único. Y sabes que el partido nuevo marca gol? El del Marino de Tenerife. Probablemente el partido que más ha prestado el campo contrario. Que nos cuesta. Si a nosotros nos cuesta que no ha marcado siempre, a los demás imagino que también. Defensivamente, pues bueno, que el equipo está cogiendo cada vez más consistencia. Que podemos tener más ocasiones, seguramente sí. Seguramente sí. Pero este equipo marca porque nunca renuncia a marcar. Porque siempre, cuando tiene posibilidades, va para arriba. No lo digo más quizá en las administraciones y con respecto de la votación del juego. Hay muchas dificultades, a pesar de que no todo, en cambios de posiciones y de jugadores. Dificultades en comparación a qué? A comparación a lo que cuesta. No, pero es que, vuelvo a repetir. Ha estado el campo, no te has fijado en la contraataque de Casares del segundo tiempo a último. Ahora como yo al balón, no te has fijado como un conejo. No te has fijado que era imposible. Es que, claro, todo esto está muy bien. Y yo no entiendo. Pero en la elaboración del juego, ¿qué otro equipo es claramente superior a nosotros cuando ha jugado aquí contra nosotros? O incluso fuera de casa. Qué bien, pero los condicionantes están ahí. Y nosotros lo estamos asumiendo con total tranquilidad. Y hoy era un partido para resolver de esta manera. Era un partido muy laborioso, lo sabíamos, muy exigente, en el que volvía a ser importante la estrategia. Y sobre todo contra un equipo joven que viene suelto, con gente muy rápida arriba, con transiciones rápidas. Era un partido muy complicado de jugar. Se había javiado un poco del partido en lo que es la ciudad. Otra dificultad más que los jugadores superan. Mucha distorsión y los jugadores son capaces de centrarse en lo que tenemos que hacer. Para mí tiene mucho valor. ¿Es una victoria diferente al equipo afianzarse ahí en esa zona? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Estamos terceros. No sé cuándo hemos estado terceros. No solamente esta jornada. Yo creo que ya tenemos cuatro o cinco jornadas de guías en pleión. ¿Cuatro? Bueno. Podemos mirar todo lo que nos falta, que seguro que nos falta mucho, o podemos mirar todo lo que tenemos. A mí me gusta mirar todo lo que tenemos. Desde ahora parece que al equipo le falta jugadores. No sé si el técnico, lo volvemos a hablar, le lo preguntamos hace 15 días y tal. Llega a aplicar hoy en día, bueno, a nosotros, vamos, a nosotros. A mí me parece que el equipo está un poco corto de jugadores. ¿Tú consideras que el equipo se tiene que reforzar o con lo que tienes ahora estás un poco corto? Yo, con los jugadores que tengo, estoy encantado. Tengo los mejores jugadores. Eso no quiere decir que el Oviedo, si puede reforzarse, no lo intenta reforzarse. Pero mis jugadores, para mí, son los mejores. ¿Qué impresión te deja arturoías en el trato que has tenido? Pues estupendo. Correcto. Animando, ayudando. Yo creo que también, también la sensación nuestra desde dentro es de gratitud tremenda. Hacia una persona que viene aquí, se desplaza desde México hasta aquí, haces esfuerzo, nos muestra todo su cariño, todo su calor, todo su apoyo. ¿Qué más le podemos decir más que gracias? ¿Sí? Gracias, chavales. Gracias.